En abril de 2020, la UNAM abrió la convocatoria al concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia, de la Paranoia a la Solidaridad. El objetivo fue generar un espacio de reflexión, solidaridad y empatía ante el momento de miedo y crisis que atravesamos en México y el mundo. El concurso fue organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, específicamente en la categoría de Ilustración, que es en la que centraremos nuestra atención, el Jurado de Especialistas nombró a Karen Fernández Sánchez, ganadora del primer lugar por su obra titulada Milagrito Mexicano. Hoy hablaremos con ella acerca de esta experiencia y de su trayectoria como estudiante y artista. Karen Fernández es originaria de la Ciudad de México. Actualmente cursa el último semestre de la Licenciatura en Arte y Diseño. El dibujo representa para ella un espacio de expresión, de libertad y de emancipación. La ilustración con la que Karen ganó el primer lugar del concurso nos muestra una escena en donde dos mujeres, una anciana y una joven, se encuentran desde su ventana y hay una mirada de sororidad y empatía que se corresponde. Karen, cuéntanos, ¿desde dónde pensaste esta ilustración? ¿Y qué significa para ti haber ganado el concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la UNAM? Milagrito Mexicano, la solidaridad, es una ilustración que representa una reflexión personal acerca de estar en casa en tiempos de confinamiento. En esta ilustración represento una casa tradicional de Morelia, Michacán, en donde hay dos personajes, una joven y un adulto, que se están cuidando de alguna forma, como en la distancia, pero hay un gesto ahí de solidaridad. Me pareció importante retratar una escena positiva en estos momentos para dar un poco de esperanza a quien lo vea y transmitir un mensaje positivo en esta adversidad. Haber ganado con esta ilustración el concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la UNAM representó mucho para mí, ya que fue un premio que no me esperaba. Me gustó mucho que reconocieran mi trabajo. Haber salido también en otras entrevistas como TV UNAM o en el periódico Reforma, para mí es como un impulso para seguir creando como artista y seguir explorando las posibilidades de la ilustración. Siendo de la Ciudad de México, en donde existen diversas universidades y una amplia oferta educativa, ¿por qué te decidiste a estudiar en la ENES Morelia y cómo ha sido tu experiencia como estudiante foránea? Bueno, yo soy de la Ciudad de México y sé que allá hay muchas ofertas educativas en cuanto a artes, sin embargo, me interesaba explorar otros lugares de México y encontré la oferta educativa de la ENES, de Arte y Diseño, leí el plan de estudios y me pareció una escuela muy completa. Fue por eso que tomé la decisión de venirme a estudiar acá a Morelia. Llegando acá, conocí el campus y me parece que la escuela es muy bonita, está muy bien equipada y tiene material muy nuevo para trabajar, además de que los maestros son muy accesibles y te enseñan mucho. Yo he aprendido mucho de la escuela a través de estos cuatro años, también he aprendido de mis compañeros, he tenido la oportunidad de ir a varias prácticas de campo aquí en Michoacán, por ejemplo, fuimos a San Felipe de los Herreros a pintar un mural, a Colula a pintar también otro mural y mapeamos una catedral en Cuanajo y en un mecuaro trabajamos en un proyecto de arte en tierra de la coyotera, ahí tuve la oportunidad de ser tallerista en la escuela de la comunidad, era un proyecto de bordado y yo la verdad, de todas estas experiencias he aprendido bastante, tanto de Michoacán, creo que es un estado muy rico que hay que conocer y a mí me gustó mucho por eso la escuela, de trabajar en otras comunidades. Vemos que tu trabajo experimentas con diversos materiales y técnicas, pero hay una preponderancia por el bordado, ¿podrías platicarnos qué representa para ti? Como estudiante de la ENES hay una especialización de lenguajes y soportes alternativos que me dio Karen Perry, en esa clase yo me encontré mucho en el bordado, vi el bordado como una forma de expresión, como un lenguaje para comunicar y también como un medio de investigación. Entonces yo vi una mucha posibilidad en el bordado y hace tres años es que empecé a usar el bordado como ilustración, yo represento figuras femeninas que transmiten mensajes como de libertad, de fuerza, de autocuidado y amor propio. Trabajo con estos conceptos y a mí también en lo personal, el bordado es algo a lo que me ha ayudado mucho como técnica, es una forma de meditación para mí y es muy sanador. Entonces yo en el bordado pues encontré esto y me parece importante llevarlo a otros soportes, o sea el bordado lo he explorado como en distintos materiales, lo he aplicado en técnicas mixtas como grabado, fotografía, hay muchas posibilidades que aún me faltan explorar pero estoy en constante búsqueda para mejorar esta técnica. Y por último Karen sabemos que estás próxima a egresar, cuéntanos qué planes tienes a futuro y qué aportes crees que te ha dado la ENES Morelia para seguir construyendo tu vida profesional. Sí, yo ya estoy en mi último semestre de la licenciatura, estoy terminando algunas materias y estoy preparando mi tesina. Mis planes a futuro son quedarme aquí en Morelia un tiempo más para seguir trabajando mi producción artística y relacionarme más con artistas que he conocido aquí en Morelia y me gustaría seguir colaborando con ellos y aprendiendo más de todos, de todo aquí, de todo Michoacán. Yo planeo seguir trabajando justo de mi producción artística, dar talleres por ejemplo de bordado o ilustración y pues la ENES en este sentido, algo que me ha aportado es el conocimiento que he aprendido a lo largo de estos cuatro años. Apenas hice la cuenta, son muchísimas materiales que llevamos en arte y diseño, sin embargo de todo ello aprendes algo y se te queda para la posterioridad, o sea, para seguir trabajando. Yo aprendí aquí a trabajar ciertos programas, ciertas técnicas y sé que también los maestros van a seguir apoyando a pesar de que uno ya no esté, porque creas también esa conexión con los maestros y bueno, no solo con los maestros, con tus compañeros, entonces yo creo que me ha dejado mucho la ENES, mucho conocimiento y aún me falta un tiempo para terminar la carrera, pero siento que puedo aprender muchísimo aún y se va a quedar para siempre. Hola, soy Pablo Querea, soy coordinador de la licenciatura en arte y diseño y estoy aquí para felicitar a Karen Fernández, ganadora del concurso Miradas sobre la Pandemia. Y bueno, también aprovechar, comentarles que se hicieron algunas modificaciones en el plan de estudios, que fue revisado y aprobado por el Consejo de Área de Humanidades y Artes de nuestra universidad y creo que uno de los cambios más significativos que se le hicieron a este nuevo plan de estudios es en relación a una materia, que es una materia integradora, es la materia de proyectos, cada semestre tiene esta materia y tiene un eje temático, ese eje temático pues va cambiando semestre con semestre. Y bueno, esto es en relación a uno de los modelos educativos de la ENES que es el aprendizaje situado, porque bueno, para nosotros es muy importante que los alumnos aprendan en relación al contexto social de Michoacán y a partir de eso que se generan aprendizajes y relaciones con el entorno. Karen, muchísimas felicidades, me parece que es un trabajo estupendo que refleja enormemente ese placer y esas ganas por justamente el arte y lo que desarrollas. Me parece que también en este momento es importante decir que este gran trabajo y este esfuerzo es producto de lo que tú has desarrollado a lo largo de todos estos cuatro años de carrera y de licenciatura en arte y diseño y que además es también producto del esfuerzo y de la dedicación de los académicos aquí en la ENES Morelia para el desarrollo del mismo. Creo que en conjunto han podido hacer un vínculo que realmente integra toda esa parte de conocimientos hacia lo que estás desarrollando. Esto también es un ejemplo para toda la comunidad de la ENES Morelia y por esa situación y por el premio te felicito enormemente por este reconocimiento que te han dado y me parece que es justo mencionar que es producto de un trabajo a lo largo de estos años de la licenciatura. Enhorabuena, muchas felicidades y que vengan más reconocimientos como este. Gracias por ver el video.